Jehová, Jehová, Jehová mi Dios Yo te amaré Porque tú eres para mí, porque tú eres para mí Mi Dios y mi salvación Otro Dios no lo hay, otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay, tú eres todo para mí Otro Dios no lo hay, otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay, tú eres todo para mí Jehová, Jehová, Jehová mi Dios Yo te amaré Porque tú eres para mí, porque tú eres para mí Mi Dios y mi salvación Otro Dios no lo hay, otro Dios no lo hay Tú eres todo para mí Jehová, Jehová mi Dios Jehová mi Dios, Jehová mi Dios Yo te serviré Porque tú eres para mí, porque tú eres para mí El Dios y mi salvación Otro Dios no lo hay, otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay, otro Dios no lo hay Como tu Dios, Jehová, Jehová mi Dios Jehová, Jehová mi Dios, yo te serviré Porque tú eres para mí, porque tú eres para mí Otro Dios no lo hay, otro Dios no lo hay Como mi Dios, Jehová mi Dios Otro Dios no lo hay, otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay, como tu Dios Por siempre te amaré, te amaré Te amaré ¡Muécilo! ¡Perezás, Jehová, Jehová! ¡Haz, Jehová! ¡Haz, Jehová! ¡Haz, Jehová! Gracias por ver el video